Señoras diputadas, señores diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 29 de julio del año 2014. Solicito al diputado secretario Mario Alberto Coatepot Sudurán se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Tiene la palabra diputado secretario. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputada Doraluz Castelán Neri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. El de la voz Mario Alberto Coatepot Sudurán presente. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gile Lorduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Presente. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosa Ruiz. Diputado Rosalío Santana Velásquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Le informo, diputado presidente, que se encuentran presentes 26 diputadas y diputados. Gracias, diputado secretario. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito a la diputada secretaria Imelda Cuellarcano, de lectura al orden del día. Buenos días a todos. Sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Orden del día de la sesión ordinaria del 29 de julio del 2014. Punto número uno, registro de asistencia. Número dos, lectura del acta de la sesión anterior. Número tres, lectura de los documentos en cartera. Número cuatro, comunicados de la directiva. La presidez indica que se ha depositado el dictamen emitido por la comisión instructora para que la legislatura se erija en jurado de procedencia y se lleve a cabo la sesión secreta. Cinco, lectura de la iniciativa de decreto que reforma la fracción dos del artículo 125 y la fracción tres del artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Presentada por la diputada María Gloria Hernández Madrid y los diputados Humberto Alejandro Lugo Guerrero, Rosalía Santana Velázquez y Leonardo Pérez Calva, integrantes de la sexagésima segunda legislatura. Seis, lectura de la iniciativa de decreto que contiene la Ley Apicola para el Estado de Hidalgo, presentada por los diputados Héctor Pedro Sánchez. Gracias. 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 Gracias.